Compadre Cholo Mi compadre Cholo es una maravilla, mi compadre Cholo es una maravilla, toca una guitarra con cuatro clavillas, mi compadre Cholo, el diato mayor, mi compadre Cholo, el diato mayor. Las cuerdas de alambre y el puente de acero, las cuerdas de alambre y el puente de acero, y el que se la hizo es un zapatero. Y el diato mayor, mi compadre Cholo, el diato mayor. Mi compadre Cholo es una maravilla, mi compadre Cholo es una maravilla, toca una guitarra con cuatro clavillas. Mi compadre Cholo es una maravilla, toca una guitarra con cuatro clavillas, toca una guitarra con cuatro clavillas. ¡No! ¡No! ¡Gracias!